Señores, nuestros eternos rivales han desaparecido. Habéis hecho un gran trabajo. Solo hay que recurrir a la violencia como última instancia, pues llama la atención. Pero cuando no hay opción somos buenos. Salud. 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 Buen trabajo. Celebradlo. Vale, Sam. El banco está ahí al lado. ¿Listo? Yo sé de qué va, Jack. Pero intenta no dispararme. Venga, vamos allá. Un momento. ¿Preparado? Vamos. ¡Y esto todo el mundo! ¡Y el noble idioma! ¡Al suelo! ¡Y se me ocurra pensarlo! ¡Al suelo! ¡Es lo que os decimos! ¡Y no habrá ningún herido al tejido! ¡Eh, tú! ¡Nadie se mueve hasta que nos dejemos de hambre! ¡Hasta de tonterías! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Fuera! ¡Le llame! ¡Un minuto! ¡Llame! ¡Venga, tío! ¡Mueve el culo! ¡Vete, vete, vete! ¡Tú! ¿Qué miras? ¡Ahí fuera, siéntate, vamos! ¡Vale, ya estoy! ¡Vámonos! ¡Un minuto cuarenta y cinco! ¡Contad que han sido los dos para! ¡Vamos, tío! ¡No! ¡Un minuto! ¡No, no! ¡No! ¡No! Música Hostia puta ¿Qué hacían con tanto dinero americano? Esto es una barbaridad ¿Cuánto crees que hay? Ni idea, estaba ocupado ¿Cómo puede haber tanto dinero en un banco de Camboya? ¿Qué más da? Nos ha tocado el gordo ¿Y si en la frontera nos abren las mochilas? Confíenme, no lo harán Menos mal, ¿qué traje esto? Genial, ¿esperas que nos peguemos todo esto al cuerpo? ¿Le tienes miedo a la cinta? La cinta no me preocupa, es quitarmela, tío, quitarmela Con lo peludo que eres, te vendrá bien Madre mía Siempre estás llamando a esa chica Búscate una vida Ella es mi vida ¿Estás pillado por eso haces esto? Quizá ¿Y a ti qué más tela? No me gusta trabajar con nenazas Que te den Vamos a pegarte No, 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 después de ti Ponte de espaldas e inclínate No me toques, cabrón, esto es en serio Pégame el dinero Inmigración Hola Gracias 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 El suyo. Tome. Gracias. Muchas gracias. Adelante. Bangkok, Tailandia. ¿Tabaco, señor? Sí, uno de esos. Gracias. Hola, mi vida. Hola. ¿Por qué no me haces un favor y tiras eso? Es mi trabajo. Pues acabas de terminar. Confía en mí. Mi madre murió cuando era pequeña, pero me enseñó a mirar la vida de frente. Al crecer no busqué el dinero fácil en los bares de striptease, como algunas chicas que conozco. Jack y yo trabajábamos por nuestro sueño, poder vivir algún día en esa hermosa isla juntos. ¿Puedo abrir los ojos ya? No, todavía no. Yo te aviso. ¿Puedo abrir los ojos ya? Vale. Ábrelos. Es el que viene el escaparate la semana pasada. Me encanta. ¿De verdad? Pero es muy caro. Tengo una sorpresa. Ven. Quiero enseñarte algo. Ven, mi vida. Ven. Madre mía, ¿qué es esto? Esto hará que no tengas que volver a trabajar. Y es todo tuyo. No lo entiendo. ¿De dónde has salido? No me preguntes dónde, cómo o por qué. Te diré la razón. Porque te quiero. Y no quiero que te vayas. No pienso irme. Te quiero. ¿Es que no lo sabes? Dime de dónde lo has sacado. Avalon, cielo, es mejor si no lo sabes. Bueno, ¿y yo cómo lo explico? No puedes contárselo a nadie, cariño. ¿De acuerdo? Cielo, no te estoy diciendo qué hacer, pero aún no podemos gastarlo. Tal vez algún capricho, pero la mayor parte la guardaremos. Estás loco, que lo sepas. Loco por ti. Tengo una idea. Dime. Irnos los dos juntos, de vacaciones, a una isla bonita. Lo que tú quieras, mi vida. Voy a esearme, ¿vale? Vale. Ahora vengo. No te vayas, ¿eh? No te vayas, ¿eh? ¡Gracias! Has sido un chico malo. ¿Ah, sí? ¿Quieres jugar? ¡Eh, eh, eh! Eso no es un juguete. No sabía que tenías pistola, Jack. No te lo había dicho. ¡Eh, cuidado! No te preocupes tanto. Tiene el seguro. Ven aquí. Y ahora... Hagámoslo sobre el dinero. ¿Vale? No me hagas repetírtelo, Jack. Sí, señora. ¿Qué clase de flor es esa? Es la que se conoce como Rosa Belle de Londres o Rosa de la Compasión. Es muy común, pero siempre me ha gustado. Mi madre solía cultivarla en América. ¿No echas de menos tu hogar? Mi hogar es Asia. Me enamoré de este país hace muchos años. Y no tengo intención de marcharme. Han atracado uno de sus bancos. Se han llevado unos 200.000 dólares. La mayoría suyos. ¿Puedo preguntarte algo? ¿No fuiste tú el gilipollas que me dijo que ese lugar era seguro? Sí, señor. Dijiste que era seguro. Y yo te tomé la palabra. Así que, si fuera tú, recuperaría el dinero cuanto antes. No debería apostar. Estaba marcado. No me interesa saber cuánto te va a costar recuperarlo. Sobre todo, me interesa que lo recuperes. Quiero resultados. O cogeré las tijeras de podar y se las clavaré a alguien en el ojo. Sí, señor. Quiero hacer un peso, todo esto. Eso es. Mucho dinero. Mi pasaporte. Fíjame. Gracias. Me encanta este dinero. No tener que trabajar todo el día libre. Tess, si alguna vez repetimos, procura no entrar disparando de esa forma. Es innecesario. ¿Te planteas repetir? Pues sí. Volvería a cruzar la frontera. Sí. Lo hicimos bien. Pues sí. Nos ha servido tanto videojuego. Mientras haya dinero... Pues sí. Después de tragar tanta mierda, la pasta viene bien. Voy a renovar mi carro. No hagas locuras. Deja que el dinero se enfríe. Quiero divertirme. Oye, no seas tonto. No vuelvas a llamarme tonto. Me preocupo por los dos, Sam. Bien, diviértete. Pero sin locuras. ¿Vale? Te invito yo. Nos vemos. Hasta luego. Te sirvo un poco más. Sí, Sam me habló de este sitio. No está mal, ¿verdad? Madre mía, es increíble. Te mereces lo mejor. Gracias. Gracias. Salud. 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 Que aproveche. Mi vida, tenemos que ir metiendo el dinero en tu cuenta. Pero solo unos pocos miles cada vez, ¿vale? ¿Y qué pasa contigo? Deberías quedarte con algo. No te preocupes. Ya guardé algo para gastos. Si me quieres llevar a cenar de vez en cuando, o de vacaciones, no me quejaré. Jack. No corremos peligro, ¿verdad? Claro que no. Avalon. Estás a salvo conmigo, ¿vale? Haré lo que sea necesario para que no te falte de nada. Prometido. Sé que Jack solo quería lo mejor para mí. Pero todas nuestras acciones tienen consecuencias. ¡Vamos! Hola, Jack. Uno de mis dos farán. ¿Quién coño eres? Me llamo Nigan Watana, tu nuevo mejor amigo. No me hace falta. Me gustan los que tengo. No necesito más. ¿Seguro? Qué curioso. ¿Qué haces? Porque a mí me parece que te vendría bien uno. ¿Eres Poli? Ya estás etiquetándome. Agarra esto. Cogiste un montón de dinero del banco de Camboya. Demasiado dinero para estar en un pueblo, ¿no? Y todo estadounidense. No sé de qué hablas. La mantequilla. ¿Te alivia? Pues sí, la verdad. Estás empezando a cabrear con tanta mierda. ¿Y el dinero? Capullo. Estaba en el armario. ¿Cómo me encontraste? Está marcado. Y tú tenías tanta prisa por cambiarlo que no me costó nada dar contigo. Bien. Te voy a explicar qué vamos a hacer. Te daré los nombres de los bancos en Camboya que tú vas a robar. Harás exactamente lo que te diga. ¿Perdón? Esos bancos tendrán la misma cantidad de dinero en efectivo, si no más que el del primer golpe. Por mi parte, me llevo el 50% de todo. Es una pena que tu compañero y tú ya hayáis dividido el dinero. Mientras estabas fuera, cogí mi 50% lo que te deja un poco seco. No voy a hacerlo. Claro, me lo imaginaba. Queda otra opción. ¡No! Has entrado en un juego peligroso y las reglas han cambiado. Espera. Vale, espera. Espera. No, no. ¿Sabes qué? Creo que iré a hablar con tu novio. Quizá él reconozca que las condiciones son buenas. ¿Qué? Bueno, bueno. Perdón, ¿decías algo? Lo haré. Lo haré. ¿Lo ves, Jack? Ya somos amigos. Tengo algo para ti. No lo pierdas. Te llamaré. Solo por si acaso. ¿Es tu novia? Algo me dice que nos acabaremos conociendo bastante bien. Si me jodes. Cuídate. Jack. Hola, mi vida. ¿Me sueltas? Un momento. No te muevas. Jack, ¿qué ha pasado? Al parecer robé a unos tipos malos. Cariño, ¿puedes moverte? Avalon, cogieron tu dinero. Avalon, lo cogieron todo. Pero está bien, ya sé cómo arreglarlo. Hemos hecho un trato y voy a recuperar el dinero. No, 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 no. Escúchame bien, ¿eh? Mírame. Solo es dinero, Jack. Estoy preocupada por ti. ¿Estás bien? Estoy bien. Madre mía. Vamos. Vamos al baño. Lo siento, cariño. La he cagado. ¿Estás enfadada? Ha sido una locura y una estupidez. Pero... También ha sido muy romántico que atracaras un banco por mí. Me alegra hoy eso, cielo. Porque lo haré otra vez. ¿Estás seguro, Jack? No tengo otra opción. Si no hago lo que dicen, estaré en... El dinero no importa. Anda. Vamos a ordenar todo esto. Para que pueda cuidar de ti. ¡Gracias! 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 En el banco de la ciudad de Sisopon, el próximo miércoles, a las dos en punto. Que no sea antes ni después. ¿Entendido? Sí, dos en punto, Nacional 6. Cuando vuelvas a la frontera hay un viejo depósito, justo en la salida. Allí verás un BMW. Dirígete ahí inmediatamente después del golpe, Jack. Sé exactamente cuánto dinero hay, así que no te hagas el listo. No te preocupes. No te preocupes. Fíjate en mí, la pierna. ¿Has visto? Mejor. Ponte aquí. Perfécto. Sí. ¿Sí? Tengo que ver a Greg el mezquino. Dile que lo busca, Jack. Dile que lo busca. ¡Suscríbete! 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 ¡Cállate, pesado! El mensajero no trae ni un puto paquete. Gracias por recibirme, Greg. Siento no haber estado... ¡Ahórrate toda esa mierda! ¿Qué quieres? Bueno, pues puede sonar extraño, pero... Con los años, cuando os hacía recados, me he dado cuenta de... Bueno, que... A veces... A veces dentro de los paquetes... Ve el grano, coño. ¿No estás viendo que estoy ocupado? ¿Cuántas tonterías? Quiero conseguir algo. ¿Algo como qué? Quiero unas pipas. ¿Pipas? Armas, tío. Sé lo que es una puta pipa. Lo que no sé es por qué vienes a hablarme de cosas de los años ochenta. Los paquetes, Greg. Alguna vez los abrí. Pero, tío, tú sabes que nunca cogí nada. He venido porque en algunas de las mochilas a veces había partes de armas. Cartuchos de rifle, tambores, cosas para ametralladoras... Estoy haciendo trabajillos. Algo que requiere más que una pistola y no sé dónde conseguirlo. Y pensé en venir. Tal vez no ha sido buena idea. Me iré y punto. No, no, no. No te vas a ir y punto. Tú te quedas. ¿Me entiendes? Ahora te levantarás la camisa. En serio, tío. No, no estoy de coña. No llevo un micro. Lo que pasa es que no sé dónde ir. Está bien. Está bien. No soy de los que rechaza un negocio, ¿entiendes? A ver qué me traes a cambio. Dólares. Eso ya es otra cosa. ¿Qué tipo de pipa estás buscando? Una R15. Una vereta. Acá, subfusiles, escopetas, materia pesada. De acuerdo. Llevémoslo arriba. Vamos. Bank. Sí. Sí. Es lo que quiero. Me lo llevo. Y eso también. Vale. Buena elección. Me caes bien, Jack. No hagas nada que te supere. Entonces el guarda cogió el arma. Yo lo miré fijamente. Sabía que si tocaba la pistola, me lo cargaría el momento. Nadie se movió hasta que nos marchamos. Al final le disparé al maldito guarda. ¿Qué hay, Jack? ¿Qué te ha pasado? Joder, se te oye una lengua, tío. Le contaba Tracy o Sharon o como coño se llame. Una serie de televisión. ¿Te importa dejarnos? ¿Por qué has hecho eso? Estaba a punto de tirármela. Vámonos afuera a hablar. Otro tío. ¿Qué pasa, Jack? ¿A ti qué te pasa? ¿Hablas del atraco en un puto bar? ¿Estás tonto? No me llames tonto. Ya te lo dejé pasar una vez. No me tientes, tío. Esto no es Camboya. La policía no nos puede tocar. No lo sabemos, Sam. A lo mejor sí. Y a lo mejor alguien quiere recuperar el dinero. ¿Qué quieres decir? Solo digo que uses la cabeza. Va en serio, tío. Porque vamos a repetirlo. Vale. ¡Todos al suelo! ¡Al suelo! ¡Todos al suelo! ¡Esto es un atraco que nadie se mueva! ¡Al suelo! ¡Ya! ¡Joder! ¡Levanta, coño! ¡La caja fuerte! ¡Abre la caja! ¡Ábrela! ¡Venga, venga! ¡Cállate la puta boca! ¡No os levantéis, cabrones! ¡Largo, largo, largo! ¡Joder! ¡Silencio! ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Listo! ¡Buen trabajo ya que hemos tardado 15 segundos menos! ¡Bien hecho! ¡Pumtia puta! ¡Contad que han sido los dos Faras! ¡Deja de decir eso! ¡Pumtia puta! Se te ha soltado un poco el gatillo, ¿eh, Sam? Sí, funciona. No hay lugar ni tiempo para nada más. Solo le di en la pierna. Tenía un simple móvil. ¿Y si no lo hubiera sido? ¿Eh? ¿Quién rebusca la chaqueta en un atraco? Me dijiste que te salvara el culo, Jack. Y es lo que he hecho. Cubrir tu culo y también el mío. ¡Poder cubrirnos! ¡No es disparar al primero que se mueve, Sam! ¿Quieres matar a alguien? ¿Eso te va? ¿Por qué a mí no? ¡Atracamos bancos! ¡Eso es todo! Está bien. Sígueme. Tenemos que parar. Sígueme. 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 ¿Qué hacemos aquí, Jack? ¡Joder, champ! ¡Cállate hasta que lleguemos a Bangkok! ¡Vas a cobrar, ¿vale? ¡Espera aquí! ¿Quién hay en el coche? Oye, ¿y tu novio? ¿Qué sabe de nosotros? Sabe lo mínimo. ¿No te ha gustado? Coger lo que quieras, tomar el control... Creo que no controlo nada, Niran. ¿No? Todo ese dinero... ¿Y Avalon? ¿Cómo está? ¿Aún va a... a esa estúpida clase de Muay Thai? ¿Cómo la toques? Juro que acabaré contigo. Seguro que es fantástico tener mucho dinero para cuidar de una chica tan sexy. ¡Hijo de...! Eres muy lento. Ahora guarda eso. Así está bien. Somos colegas, ¿no? Bien. Tuviste suerte la última vez en la frontera y no me gustaría que os pillaran ahora. De modo que os enseñaré un viejo túnel oculto que utilizábamos antes. Vamos. Seguidme. Bien. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Matasteis a un tipo ¿Hacía falta? ¿Te estás volviendo blando? ¿Qué más te da? No quiero muertos Dile a tu amigo que tenga cuidado O le cortaré el dedo ¿Entendido? ¿A quién estás traicionando? ¿Por qué haces esto? ¿Para subir en el mundillo? Tú sigue Es todo lo que tienes que saber No quiero saber cuándo estaremos en paz ¿En paz? No se trata de estar en paz Ya te avisaré Nos vemos amigo Para mí sucede como Con este pescado Hay gente que dice Que no deberíamos comerlo Porque, bueno Es un ser que Siente Y eso es cierto Perdón, señor Traigo noticias ¿Es importante? Sí, lo es Discúlpame Discúlpame Dime Los he encontrado Ahora voy a encargarme de ellos ¿Lo harás? Sí, señor Pues no sé por qué Pero no me das mucha seguridad Estúpida ¿Cuál era la sorpresa esa De la que me hablabas? ¿Qué te parece? ¿Es tuyo? Pues claro que es mío Me cago en la puta Sam Ya lo estás devolviendo Ni de coña Ni siquiera tienes trabajo ¿Cómo vas a explicarlo? Tú te lo gastas todo en ella No te ofendas Esto no es lo mismo, tío Ni un carajo no lo es Mi dinero es mío No tuyo Que te jodan Será imbécil Ha sido muy duro Esto no va contigo Vete a la mierda Llévame a casa Mi vida, lo siento ¡Ahora! A veces Jack y Sam Discutían como un matrimonio El estrés nos afectaba A todos de distintas maneras Tal vez era la culpa Estábamos tomando atajos Para que nuestro sueño Se hiciera realidad Pero las cosas Se estaban poniendo serias El cuento de hadas Empezaba a desmoronarse ¿Listo? Pues claro ¡Mános arriba! Todo el mundo al suelo ¡Esto es un atraco! ¡Tú! ¡Al suelo! Cometéis un error No sabéis dónde os metéis ¡Tú! ¿No me oyes? ¡Al suelo! Última oportunidad Ya estáis muertos ¡Hadito que al suelo! ¡Venga, coño! ¡Las llaves! ¡Las llaves! ¡Venga, venga! ¡Joder! ¡Ábrelas! ¡Ábrelas! ¿Qué hay? ¿Seguís cerca del banco? Sí Si los Faran están dentro Haced lo que sea necesario ¡Seguís cerca del banco! ¡Escuadad! ¡Escuadad! ¡Acabad con ellos! ¡Los que no estamos! ¡Llevan nuestra gente a su lado! ¡Escuadad! ¡Seguís parada! ¡Que se desvile la munición! ¡Vamos! ¡Acercaos más a ellos! ¡No pueden escapar! ¡Moré! ¡Cuidado! ¡Cúbreme! ¡Sam! ¡Tenemos que llegar a las mozas! ¡Cúbreme! ¡A por ellos! ¡Joder! ¡Disparad! ¡Disparad! ¡Que no escapen! ¡¿Qué cojones son eso?! ¡Vamos! ¡Si yo qué coño hacer! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, seguid! ¡No paréis! ¡No paréis! ¡Joder! ¡Tenemos vacas! ¡No paréis! ¡No paréis! ¡Qué la munición para rato! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Y ayer! ¡Vamos! ¡Dos de drones más a ellos no pueden escapar! ¡Tenemos que alcanzar las fotos, tío! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 ¡Toda la munición! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Medio millón de dólares, hermano. Alguien ha entrado en mis bancos y ha cogido el dinero Han cogido la pasta porque alguien les dijo que estaba justo ahí Esperándoles Los Farans son hombres muertos Los encontraremos y los liquidaremos Pero lo que más me importa Es encontrar al puñetero y maldito soplón Alguien de aquí Porque creo que podemos afirmarlo ¿No crees? Por los bancos diría que vienen de Tailandia Cruzan la frontera, dan el golpe y regresan Bien Recuperaré el dinero, pero a estas alturas No me importa tanto el dinero como mis sentimientos Odiaría tener que matarte Me rompería el corazón Si cree que fui yo, haga lo que tenga que hacer No tengo ningún miedo Lamentablemente Habrá que esperar para eso Solo un poco más Porque quiero estar seguro de que no mato a ningún inocente Daría un cuarto de millón A aquel de mis hermanos Que encuentre al soplón Quiero su cabeza En la puñetera bandeja Para mañana No sé qué ha pasado Se supone que estos trabajos están tirados Aquel tipo dijo que no sabíamos dónde nos metíamos Y luego alguien dijo algo De los hermanos Sirankiri Estos tipos son peligrosos Son narcos Aparecen en las noticias Seguro que ellos nos atacaron Ya, y el mono loco que nos seguía corriendo Tienes que decirme quién es El tío ese del BMW No lo sé, Sam, de verdad Puede que sea de una banda rival o uno de ellos No lo sé Mira Esta mierda es seria Y querría saber quién me quiere muerto ¿Qué quieres que haga, tío? No sé quién es Déjame pensar un poco Por cierto, Sam Buen disparo A tu salud No sé siquiera Sí, Niran ¿Qué tienes para mí? Otro golpe a un banco El mayor de todos La semana que viene En Siem Rind Me alegro Porque será el último Ya te avisaré yo cuando lo sea Mira, cabronazo No pienso seguir haciendo tus negocios Y si no te gusta A lo mejor les cuento a los hermanos Irankiri Que eres tú quien me ha estado pasando la información ¿Me estás escuchando, cabrón? ¿Y cómo harás eso, Jack? Te plantarás en su casa Y te presentarás Soy el que os ha estado saqueando ¿No sabes con quién te la juegas, amigo? Puede que no Pero deberías escuchar esto Sí, Niran ¿Qué tienes para mí? Otro golpe a un banco El mayor de todos La semana que viene En Siem Rind Reconocerán tu voz, Niran ¿Cuánto crees que vivirás después de esto? Mierda Está bien, Jack Lo haremos A tu manera Un último golpe Me das mi parte Y te ganas un dinero Y a partir de ahí Cada uno por su cuenta Ya estaremos ¿Cómo decías? En paz ¿En paz? Y un carajo No vas a dejarme en paz Y no pienso pasarme el resto de mi vida Mirando por encima del hombro Y tampoco permitiré que le hagas daño a Avalon Hasta la próxima Quiero contarte algo, Sam Después del golpe Avalon y yo nos iremos ¿A dónde? Ni idea ¿No lo sabes o no te fías? No lo sé ¿Por qué paramos? Hazme un favor Tráeme otra Volveré en diez minutos Esa mierda de Java te va a matar Tú tienes tus vicios y yo los míos ¿Ah, sí? ¿Y cuál es el mío? El sexo con Avalon Vete a tomar por culo Hola, ¿qué hay? Buenas ¿Tabaco? ¿Vende tabaco? ¿Tabaco? Vale ¿Y tiene whisky? Sí Vale ¿Y agua? Agua Botella Vaya cochazo, Sammy Quiero colocarme Vale Gracias, tío Sal del puto coche, cabrón Vámonos, monos, quietas ¡Vámonos, monos, quietas! ¡Vámonos, monos, quietas! ¡Eh, tú! ¿A dónde coño vas? ¡Eh! ¡Sam! ¡Sam! ¡Hostia, Sam! ¡Joder, tío! ¡Eh, colega! ¡Mierda! No llego al próximo golpe Joder, tío No te preocupes por eso Encontraré ayuda Voy a sacarte de este agujero Tenías razón Esa mierda mata Sam No, 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 no Sam, por favor No, no, no me hagas esto Joder No me hagas esto, Sam Mierda Sam 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 Joder 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 Me cago en la puta Joder, Sam Sam Joder Sí, seguro que estás hecho polvo. Sí, sí. De acuerdo. Joder, qué rapidez. ¿Qué? Era mi enlace. Sabe lo de Sam. Dice que hay que dar el golpe igualmente. O no hay trato. ¿Qué significa eso? Nada bueno. Pero no puedes hacerlo solo, ¿no? No, ni de coña. Necesito a alguien. Alguien de confianza. Bueno. ¿Me tienes a mí? Cielo, no lo decía por ti. ¿Quién va a protegerte mejor? Sam era tu primera elección, lo entiendo. Era tu mejor amigo. Pero ahora que lo han matado. No, Avalon, eso ni de broma. Vamos, soy perfecta. Conozco los detalles de cada golpe que has dado. Sé qué hacer. Sí, ya sé que eres perfecta, pero hay una gran diferencia entre escuchar hablar de un atraco y hacerlo de verdad. ¿Sí? ¿Y cómo empezaste tú? Eso no importa. ¿Por qué? ¿Por qué no me dejas hacerlo? No tengo que darte explicaciones. Sí que tienes. No... No quiero que te hagan daño. Y ya está. Se acabó la conversación. Mira esto. Puedo utilizar la pistola con los ojos cerrados. Y cuando era pequeña, mi padre me enseñó a pegarle un tiro a cualquier depredador. Tal vez, pero no es lo mismo. Jack... Aunque tú me veas así, ten muy claro que sé defenderme. ¿Y si hay que matar? Porque a lo mejor hay que hacerlo. ¿Estás preparada para matar a alguien mirándole fijamente a los ojos? Porque va a pasar. Haré lo que haga falta para protegerte. Igual que tú lo has hecho desde que nos conocimos. No quiero matar a nadie, Jack. Pero... Si así te protejo... Lo haré. Es una locura. ¡Estás loca! ¿Entonces? Vale. Hagámoslo. Bien. Sí, hagámoslo. Allá vamos. No creías que fuera a encontrar un coche tan rápido, ¿eh? Todo lo haces bien. ¿Repasamos? Está bien. Vale. Pero sé qué hacer. ¿Qué tal, Luqui? Señor Sirankiri. ¿No siguen mucho las reglas? Practican para la pelea de hoy. ¿Has apostado mucho? Pues sí. Para ganar hay que apostar mucho. Pero tú no tienes tanto. Yo si tengo, explícamelo. ¿Está insinuando alguna cosa? Te he hecho una pregunta, a ver qué respondes. ¿Enfrentarme a usted? ¿Piensan eso de mí? Soy leal a la muerte. No pueden acusarme de nada. Oímos lo del banco. Los Farans se llevaron mucho dinero. Casi me parten la puta cabeza. Hasta fui al hospital. Está bien, vamos. Desde que ustedes llegaron, he seguido las reglas. Les doy su parte de las apuestas. No tengo nada que esconder. Vámonos. Vámonos. ¿Cuánto habías apostado? Buena suerte. Buena suerte. ¿Qué haces? ¿Qué? Es la única vez que voy a hacer algo así. Quiero estar guapa. ¿No te acuerdas? Llevamos esto. Protección extra. Cubrirá tu cara. Vale. Bueno, por si acaso estoy guapa para cuando me pichen. Qué tontería. Vamos. ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Todo el mundo al fuego! ¡Esto es un atraco! ¡Puta! ¡Tú, tú, tú! ¡Abre la puerta! ¡Vosotros largos! ¡Fuera todos! ¡Tú por ahí! ¡Ahí! ¡No te muevas! ¡No te acerques a la puta puerta! ¡Sigue! 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 ¡No te acerques a la puta puerta! ¡Vábalo, corre! ¡Jack, arranca el coche! ¡No te acerques a la puta! ¿Sabes? Tengo que ser un puñetero idiota porque sigo depositando mi dinero en esos putos bancos. Y la única razón por la que lo hago es porque uno de mis empleados de más confianza me dijo que era un lugar seguro para poner mi puñetero y maldito dinero. Empieza a costarme creer tanta mierda. Los Farang se han llevado 500.000 dólares estadounidenses. Miran, ¿me tomas por imbécil? No, señor Shiranquiri. Usted es el cerebro de esto y no habría llegado tan lejos sin un líder. Y ahora, para colmo, van y me dicen que uno de los Farang es una mujer. Ya no sé si debería contratarlos o matarlos. ¿Y tú, qué opinas? Yo no digo nada. No me lo tomo a broma, señor. Quiero a los dos Farang muertos y lo quiero hoy. ¿Puedes coger el volante? Sí, claro. Vale, ¿lo tienes? Sí. ¡Dios, Jack! ¡Te han disparado! No pasa nada. Tenemos que ir a un hospital. ¡Pero tú estás loca! ¡Jack! ¡Míranos, joder! ¿Quieres pasarte la vida en la cárcel? De acuerdo. De acuerdo. Está bien. Buscaremos una farmacia donde comprar algo para curarte, ¿vale? De acuerdo. Dios, joder. Cógelo. ¿Diga? Avalon. ¿Eres tú, mi amor? ¿Quién es? ¿Dónde está Jack? ¿Quién coño eres tú? Soy Niran. Ya sabes, su enlace. Ponme con él de una puta vez. ¿Quién es Niran? Dame el teléfono. ¿Sí? Avalon. Vaya genio. ¿Qué quieres? Quiero mi parte del dinero, mamón. ¿Tú qué crees? Nos vemos en una hora y... Tendrá que ser más tarde o mañana. Si cruzas la frontera con mi dinero, te juro por Dios que no pararé hasta que te haya cazado y matado a ti y a esa puta escandalosa. ¡Eh, cabrón! Relájate. Me han disparado. No voy a ir a ninguna parte. No te vayas a morir sin pagarme, Jack. O ya sabes lo que le pasará a tu amorcito. ¿Sabes qué? Estoy harto de tus amenazas. Déjanos en paz, hijo de puta. ¡Joder, Jack! Cariño, aquí está. ¿Y el cabestrillo? Sí. Buena chica. Hola, señor. No hay señales de ellos. Esperaré aquí, en la frontera, hasta que cierre. Te llamaré si pasa algo. Vale. Te encargarás tú. Ten cuidado. Gesha, está en la frontera. Llama a nuestros contactos. Manténme al corriente. ¿Lista? Sí. Como te dije, ¿vale? Échale vodka a la llave. Sí. Vamos. Y ahora la herida. Vale. ¿Listo? Sí. Uno, dos, tres. Avalon, tienes que hacerlo. Tú puedes. Vale. Inténtalo otra vez. Vamos. Vale. Vamos. Uno, dos, uno. Jack, no puedo, no puedo. Cariño, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Avalon, mete la llave y saca la bala. Muy bien. Otra vez, vamos. Tú puedes. Vale. Tú puedes. ¿Sí? Sí. Vale. Uno, dos, tres. Tres. Vamos. Lo siento, no puedo hacerlo, no puedo. Está bien. Está bien. Cariño, tienes que ir al médico. Está bien. Sí. Buscaremos a un veterinario al que podamos sobornar. Tenemos que darnos prisa. Has perdido mucha sangre. Tú tranquila, cariño. No me pasará nada. Me recuperaré, Fred. Tienes que venderme. Me podré bien. Vale. Bien. Ya, ya. Atletico amparo. Apoyú. Tienes que venderme a quien se pese y ab التي va a ser. Tienes que venderme ¡Mierda! Puto novato Mi hermano tenía razón Maldito soplón Sabía que eras tú, serpiente Mierda Mira, me miran Quiero que me veas hacerlo Seguro que no lo viste venir Eh, despierta Jack Jack, despierta Jack, Jack ¿Estás bien? No estoy bien Tenemos que irnos Conduces, ¿vale? Yo cargaré las armas ¿Por qué cargarlas? Nos vamos a casa, ¿no? Sí Nos vamos a casa Antes tengo que encargarme de mi enlace Eh No pasa nada Lo prometo No 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 Sí. Señor Siganquini, le he visto. No lo pierdas de vista. Dime a dónde va. Y no la jodas. Sí, señor. ¿Qué hacemos? Espera. Señor Siganquini, ¿dónde está? En el templo de Siem Reap. Yo me encargo. Al templo de Siem Reap. Ahora vuelvo. Cuidado. Hola, Jack. Estás hecho una mierda. Quiero mi dinero. Dame esa bolsa o mi cargo a tu putita. ¿Estás bien? Muy bien. Ya no podré hacerte daño. Ni a ti ni a mí. ¿Cambiamos de coche? Vale. Vamos. Cabrón. Jack. ¿Qué dilo? ¡Mierda! Van en el coche de Nira. Sigue conduciendo mi vida. ¡Acelera! Seguimos al BMW. Que no escapen. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡A balón! Pisa a fondo, ¿vale? Mantén los ojos en la carretera. Vale. ¡Más rápido! ¡Acelera! Oye, ¿no puedes ir más rápido? ¡No diga más! ¡No! 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 ¡Dionérico, ¡se puta! ¡No! ¡Madre mía! ¿Y ahora qué? No sé. Frena. ¿Qué? Frena un poco. Maldita sea. ¿Qué ha pasado? ¿Los hemos perdido? Por ahora. Eso nos dará un respiro. No queda mucho para la frontera. Allí ya veremos. No. No hay. No hay. Vale, mi vida, dejaremos el coche y cogeremos un barco. Ya, ¿quiénes eran? Te lo contaré. Creí que solo robabas. Yo también. Al parecer, blanqueaban dinero a través de los bancos. No pasa nada. Pronto seremos libres. Ya, que están aquí. Mierda. Vale, ¿cuál es el plan? El plan es... tú te marchas y yo los entretengo. No. Cariño, no es momento para discutir, ¿vale? Haz lo que te digo y márchate. En la bolsa hay casi un millón de dólares, ¿de acuerdo? Vete ya. Nunca me ha importado el dinero. No se lo podemos devolver. Por favor. Ya es tarde. Mi amor, quiero que cojas el dinero, te subas al barco y desaparezcas. No sé, vete a la isla o donde quieras. No, Jack, por favor, no. Vale, compra una casa. No me hagas esto, por favor, no me hagas esto. Ya es. Escucha, cariño, yo te amo. En esta vida y en la siguiente. ¿De acuerdo? Yo también. Te quiero. Ahora vete. Cielo, tienes que irte. Tienes que irte ya. Vete, vete, vete. Cielo, tienes que irte. Cielo, tienes que irte. Cielo, tienes que irte. Vete. Cielo, tienes que irte. Vete. ¿Tú mataste a Needan? No te hice un favor. Sí, te lo agradezco. No le hagas nada. Pero uno no se cuela en la casa de otro, le roba el dinero y le dispara Porque te cruzas con gente como yo que te mata primero No le hagas daño Jack, no Jack, por favor, no me dejes, por favor Te quiero, cariño Jack 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 A ver Tú, deja el dinero, toma tu vida y pese a... Ya Te quiero 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 Te hier Te quiero Te quiero